Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir qué es la mitosis y cuáles son sus fases. Todas las células de nuestro organismo hacen mitosis, excepto las células sexuales. Esto significa que la córnea de nuestros ojos, nuestras uñas o las células del pelo crecen o pueden regenerarse gracias a la mitosis. La mitosis lo que produce es que de una célula madre, si se da de manera correcta, aparezcan dos células hijas, siempre con la misma dotación genética. Si la célula madre es diploide, las dos células hijas también serán diploides. La mayor parte de la vida de la célula, la célula no está en división. En este caso no está en mitosis, está en lo que se conoce como interfase. Ahora bien, cuando la célula se va a preparar para dividirse, lo primero que hay que hacer, ya que yo quiero pasar de una célula a dos idénticas, es duplicar la cantidad de material hereditario, si no yo obtendría células con menos ADN. Por lo tanto, lo que va a pasar en esta interfase es que va a haber una duplicación del ADN y van a aparecer un par de orgánulos llamados centriolos, que a continuación veremos para qué sirven. Cuando ya entro en mitosis, propiamente, la mitosis se puede dividir en cuatro subetapas. La primera de ellas es la profase. En la profase, estos centriolos que han aparecido en la interfase se van a los polos de la célula. Podemos imaginar una célula, de manera que los centriolos que estaban por el núcleo se alejan y se ponen en los polos. Estos centriolos van a ser los llamados centros organizadores de microtúbulos y eso va a ser útil para que cuando yo tenga mis cromosomas en la célula, esos microtúbulos se enganchen a ellos en la parte del centrómero y esos cromosomas queden en el ecuador o en el medio de la célula, lo cual es fundamental para que a la hora de dividirse esta célula, consiga que las dos células hijas tengan la misma información. Ya que si yo tuviera los cromosomas desperdigados y desordenados de cualquier manera, cuando yo partiera la célula por la mitad, a lo mejor en una mitad me quedan tres y en la otra 25. Y yo no quiero eso, yo quiero tener exactamente dos clones. Así que los centriolos que hay en los polos se encargan de tensar esos cables, que son los microtúbulos, para que queden todos los cromosomas ordenaditos en línea. En esta profase, la cromatina empieza a condensarse, empieza a enroscarse sobre sí misma y asociarse a proteínas, de manera que aparecen los cromosomas. A la vez que aparecen los cromosomas, necesito que el núcleo se vaya desintegrando. ¿Sí? ¿Qué más? Durante la metafase, que es la siguiente fase, ya ha desaparecido totalmente el núcleo. Los centriolos siguen en los polos. Y los cromosomas se colocan en el ecuador o en el medio de la célula. Cuando los cromosomas se colocan en el medio de la célula, formando una fila india, eso se conoce como placa ecuatorial o, si hablamos de la mitosis, del uso mitótico. Concretamente, el uso mitótico es esos microtúbulos que mantienen a la placa ecuatorial justo en el medio, para que los cromosomas no me bailen a la izquierda o a la derecha. Pasada la metafase, llegamos a la anafase. En la anafase, ya no voy a fijarme en los cromosomas, sino que lo que va a pasar es que si yo tengo una X, que es el cromosoma, y tengo muchas X ordenadas, estas cromátides que forman cada cromosoma se van a ir hacia los extremos de la célula. ¿Estirados por quién? Estirados por los centriolos, que van a hacer más cortitos sus microtúbulos, y así van a separar las cromátides hermanas. Lo último que queda una vez ya he separado estas cromátides, es que la cromatina se relaje, es decir, que los cromosomas dejen de ser cromosomas para volver a ser cromatina. Necesito que vuelvan a formarse las envolturas nucleares, para que las nuevas células hijas tengan su material genético protegido, y hay autores que lo ponen dentro de la telofase, y hay autores que lo ponen como una fase aparte. Pero existe una fase llamada citocinesis. La citocinesis es el último paso en el cual ya no me fijo en lo que pasa con el ADN o con la envoltura nuclear, sino que se refiere a que se divide el citoplasma. Esto es lo último que sucede en cualquier división celular, y por tanto es el fin de la mitosis. Cuando acabo con esta división, la célula vuelve a quedar en interfase y queda reposada, de manera que es un ciclo continuo. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que te haya quedado claro. Puedes probar si lo has entendido resolviendo los ejercicios que encontrarás en esta página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!